Estamos en la paredera por ver a Egar agarrar a un perro En Eustal Zamora Estamos todos quietitos Oh mira ta, no me deja hablar muy fuerte Ahi lo vemos a la fiera en su hábitat natural Para que francos me tocan Egar anda con la carne y todo para premiarlo en caso de que se deje Va por su segundo intento rellido Me pide que no saque fotos Ayer le puse la tabla aquella para trancarlo allí Como se puede ver no es de llegar y agarrar así nomas Es una fiera en su plenitud Allá vemos el dominio entre el hombre y la fiera Como despacito se va acercando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!